la figura de Santo Tomás de Aquino. No es menor el personaje, sin duda yo recuerdo cuando estábamos estudiando en la universidad, primer año de universidad en el bachillerato, teníamos un profesor de filosofía extraordinario, a quien le agradezco profundamente mi amor por el conocimiento. Don Carlos Zárraga, además era muy polémico él, y su forma de decir las cosas, de tratar de acercar el pensamiento con ejemplos cotidianos, probablemente fue de las cosas que más me entusiasmó. Pero él no quería a Santo Tomás, y por lo tanto él cuando llegamos a la Escolástica y a Santo Tomás, él hablaba literalmente del guatón copión. Y tal, igual, el guatón copión, y yo me quedé con esa idea de que Tomás de Aquino había sido de alguna manera una figura importante, un compilador importante, pero que no había aportado cosas realmente nuevas, sino que más bien había cristianizado a Aristóteles. Porque la idea de Carlos Zárraga había permeado, yo tenía en ese entonces, digamos, 18 años, y por lo tanto, evidentemente, eso había permeado profundamente. Pero más adelante en la vida estudié filosofía, y cuando llegamos al curso de Santo Tomás de Aquino, no lo podía creer. Y dije, no es un guatón copión. Es más, tal vez mi visión había cambiado muchísimo. Yo soy tolkiena, y Tolkien es un gran compilador. Mucha gente dice que Tolkien copió, que copió las ideas del anillo de Wagner, y que copió de las sagas, de la mitología germana, del Génesis, y sin duda tomó elementos de distintas cosas. Nadie escribe sobre lo que no conoce. Y eso no lo hace ser un copión, sino que eso es parte de lo que es una acción creativa. Tomar cosas ya creadas, y de alguna manera combinarlas de un modo distinto, y poder crear algo nuevo. Así que, en ese nuevo encuentro con Santo Tomás de Aquino, en el que sí, penetramos en las aguas profundas, partimos con, en el fondo, obras menores, y seguimos con un seminario largo con obras mayores, me sorprendió. Y me sorprendió con justa razón, porque es, sin duda, un gigante. Así que hoy día espero poder presentarles, vamos a recorrer un poco su vida, pero también su obra. Va a ser presentado como, en el fondo, es más, lo llamaban, era gigante, gigante de tamaño, medía aproximadamente dos metros, y también flaco no era. Es más, era un gigante, como otro gigante que hoy día vamos a usar muchísimo, para poder referirnos a él. Ya se los voy a, ya pueden ir suponiendo a quién me voy a referir, pero voy a dejarlo un poco en suspenso. De hecho, cuando estaba estudiando él, recién en la Universidad de París, y después en Colonia, sus compañeros lo llamaban el buey mudo, porque básicamente era un hombre gigante, pero bastante silencioso. Pero la verdad es que no era mudo, y tampoco era, de alguna manera, podríamos decir, un alguien poco inteligente. Cuando estaba recién estudiando, varios compañeros trataron de explicarle, pensaban que no era brillante. Sin embargo, su maestro se dio cuenta que era brillante. Y sorprendió, y compiló, como nunca antes nada, digamos, como nunca otra persona lo hizo, toda la filosofía que se había producido hasta ese entonces, con una mirada que corresponde también a su siglo, evidentemente un siglo teocéntrico, como va a ser el siglo XIII. Vamos a ver qué dicen algunos, digamos, filósofos, gente que trabaja el pensamiento. Anthony Kenney, un profesor de la Universidad de Oxford, a quien yo admiro bastante, tengo varios de sus libros, que ha escrito muchísimo, tiene varios compendios de filosofía completa, y él dice que es uno de los más grandes filósofos del mundo occidental. Es más, si tuviéramos que nombrar con los dedos de una mano los grandes filósofos de occidente, Tomás ocuparía, probablemente dejémosle el dedo gordo, aunque también era alto. Como dice Joseph Pieper, apenas puede creerse todos los que escribió los últimos años en París. Muere a los 49 años, y deja una cantidad de escritos realmente impresionante. Y es este otro gigante, ya estaba refiriéndome yo a un gigante, y gigante en todos los sentidos, alto y gordo. G.K. Chesterton va a ser un tomista, sin lugar a duda. Y G.K. Chesterton se reía de sí mismo, porque cuando, para la Primera Guerra Mundial, le entregan una pluma diciéndole que es cobarde por no estar en el frente, él le dice a la mujer, le dice, si usted me da la vuelta y realmente ve mi inmensidad, se va a dar cuenta que yo estoy en el frente. Y en otra oportunidad, estando en Nueva York, no cabía en el taxi de gordo. Y el taxista le dice, trate de costado. Y él le dice, si usted me ve, va a darse cuenta que yo no tengo ningún costado, soy redondo, básicamente. Y él dice, pero el hacer un digesto en forma condensada del buey mudo, de Sicilia, excede todos los intentos compilatorios en cuanto tratar de poner un buey dentro de una taza de té. Chesterton va a escribir una biografía de Santo Tomás bastante concisa, al estilo de Chesterton. Chesterton escribe como un champán, fluye de alguna manera su pluma, y probablemente ese es su gran éxito, acercar las ideas difíciles de un modo fácil. Y es, sin lugar a duda, la biografía de Chesterton, una de las buenas biografías de Tomás de Aquino. No así, no por eso siendo una biografía erudita, sino que es una biografía que nos acerca el pensamiento. dice que es un agudo observador contemporáneo, en el fondo de San Tomás dice, Tomás de Aquino dijo de él, dice que una persona que era contemporánea de Tomás de Aquino dijo sobre él, hubiera podido restaurar toda la filosofía si la misma se hubiera destruido en un incendio. O sea, así de gigante era Aquino, o sea, no solo compiló, sino que podría haber escrito todo de nuevo. El padre Darcy, que va a ser una de las figuras importantes que va a trabajar sobre Tomás de Aquino, dice, se puede detectar cierta similitud entre el objetivo y el método de Santo Tomás y el de Hegel. Sin embargo, también hay marcadas diferencias. Para Santo Tomás es imposible la coexistencia de contradicciones y otra vez la realidad y la inteligibilidad se corresponden. Pero un objeto para ser inteligible primero tiene que ser. Básicamente lo que hace Darcy es decir que Aquino parte de algo evidente. Las cosas son. Y que eso es un punto de partida que parece lógico hoy y siempre, pero en el transcurso de la filosofía occidental dejó de ser lógico. Y por lo tanto eso que era lo lógico y, insisto, evidente en filosofía es aquello que se aparece a los sentidos en el devenir filosófico va a dejar de ser digamos la tónica. Como dice, este me encanta, el obispo de Viena, el arzobispo de Viena, Christoph Schoenbrunn, él dice que es el único hombre que fue canonizado solo por pensar. Así que realmente es una figura impresionante. Ha sido homenajeado en forma constante, o sea, tiene también presencia permanente dentro de la historia. y vamos a ver, después voy a volver a retomar un poco digamos todo su legado en el fondo hasta hoy día. Se lo presenta como fraile, teólogo, filósofo, obviamente parte de la orden de los predicadores, un dominico, se lo llama el doctor angélico, el doctor común y el doctor de la humanidad. Sin duda él va a tomar a la figura de Aristóteles que sin duda fue el primero en pensar muchas cosas y yo siempre digo que Aristóteles es sin duda uno de los más inteligentes hombres que ha pisado este mundo porque pensó aquello que nadie antes lo hizo antes que él. Tomás ya tuvo una base al descubrir Aristóteles porque Tomás va a descubrir Aristóteles bastante más temprano de lo que muchos de sus biógrafos incluso suponen porque la mayoría atribuye al descubrimiento de Aristóteles a su paso por la Universidad de París y a su encuentro con San Alberto Magno quien va a ser su maestro. Sin embargo ya sabemos que Nápoles en su primera etapa va a encontrarse con la figura de Aristóteles y con los textos de los que habían interpretado también Aristóteles y los textos que venían del mundo árabe principalmente del mundo del Andaluz de tanto de Córdoba como de Barcelona y por lo tanto había una gran comunicación con lo que va a ser la Universidad de Nápoles por lo tanto lo conoce bastante temprano y se va a terminar absolutamente enamorando de este pensamiento y está bien dicho el enamorarse porque nadie ama lo que no conoce y en la medida que más lo conoce más lo ama y eso es bien importante porque eso es una de las bases de lo que es la filosofía tomista por lo tanto el conocimiento precede a la voluntad el conocimiento de la cosa es lo que hace que la voluntad desee o lo vea como bueno y lo desee y ahí la libertad se mueve por lo tanto efectivamente él va a conocer Aristóteles va a amar su pensamiento y eso lo va a comprometer toda su vida va a escribir una cantidad importante y aquí podemos dividir sus obras en digamos distintos tipos de obras sus obras más extensas son las llamadas sumas y aquí principalmente tenemos dos importantes que son la suma teológica y la suma contra los gentiles y también el script en super sentencias en el fondo las sentencias era la forma de enseñar en el mundo escolástico pero además tiene muchas otras obras menores donde hace comentarios sobre otros filósofos comentarios sobre Boesio comentarios sobre el Evangelio comentarios que de alguna manera y además tiene otras que son digamos obras específicas sobre temas específicos que además él va a hacer comentarios sobre esos temas así que la obra de Tomás es inmensa y se puede dividir en los comentarios en la suma y en estas cuestiones disputadas que son temas específicos como la verdad la potencia de Dios el mal los espíritus creados el alma la unión del verbo encarnado las virtudes donde va a entrar en temas teologales digamos importantes vamos un poco a ver el periodo de Santo Tomás para hacernos una idea la semana pasada con los que estuvieron presentes hablamos de Hildegarda de Wingen y hablamos del siglo XII un siglo que iniciaba las cruzadas Hildegarda nació precisamente prácticamente en los mismos años son tres años de diferencia entre el llamado a la cruzada del Papa Urbano y de alguna manera se inicia este movimiento que va a marcar al siglo XII pero que va a mostrar también sus consecuencias en el siglo XIII va a estar el siglo XIII todavía marcados por las cruzadas las cruzadas básicamente son estos movimientos de un occidente ya maduro que responde al llamado del pasileo Alejo Comneno que pide ayuda para en el fondo proteger los santos lugares y recuperar los santos lugares pero pide ayuda básicamente porque se siente amenazado y aquí hablemos de política políticamente por el mundo musulmán y occidente que ya se entiende a sí mismo como una cultura distinta que se ha ido definiendo que se constituye como tal ya desde la creación del imperio cristiano con Carlos Magno y comienza a extender su frontera para el siglo XI como cultura está madura y busca extenderse y por lo tanto las cruzadas van a ser estos movimientos de occidente a oriente en el que el primer movimiento la primera cruzada va a ser exitoso cuando Godofredo de Villón termina tomando y formando el reino latino de Jerusalén pero comprendamos que después de esa primera cruzada ese reino esos reinos latinos se van a terminar perdiendo la fatídica batalla de Hatín Saladino va a terminar uniendo al mundo musulmán Saladino un kurdo une al mundo musulmán y de ahí en adelante las cruzadas van a ser movimientos de occidente a oriente intentando recuperar lo perdido y comprendamos que en las cruzadas va a haber melé melé se refiere a esto a enfrentamiento pero también va a haber intercambio y por lo tanto va a haber este siglo completo de contacto con oriente incluso las cruzadas se van a defectuar básicamente porque los cristianos nunca más van a pelear en conjunto para que vean que la política se repite cuando una misma coalición son incapaces de ponerse de acuerdo ellos mismos es imposible el triunfo en el fondo sobre aquel que es denominado el contrario y por lo tanto ese es el drama de las cruzadas la incapacidad de unión pero la cruzada va a traer también mucho intercambio occidente se va a sofisticar van a comenzar a llegar las formas de vivir del oriente el oriente era inmensamente más sofisticado para qué decir Constantinopla los mismos cruzados cuando llegan a la ciudad de Constantinopla no podían creer el lujo del oriente en relación a occidente occidente se va a sofisticar van a comenzar a llegar nuevas telas seda van a sofisticarse también las formas de comer incluso hay que agregar hasta los olores occidente va a cambiar y de alguna manera este mundo feudal este mundo estamental y aquí están representados los tres estamentos una sociedad medieval la sociedad medieval estaba dividida por funciones ya no había clases sociales hay muchos que hablan de las clases sociales y eso es mentira las clases son una terminología que corresponde a la revolución industrial cuando la sociedad se divide por plata aquí la sociedad no estaba dividida por plata sino que por funciones y había nobles que eran ricos pero había nobles que eran y muchos nobles que eran muy pobres porque básicamente solo los hermanos mayores eran los que heredaban por lo tanto la nobleza tiene la función de la defensa la caballería por otra parte el clero tiene la función de velar por las almas y dentro del clero había un clero secular que era el que estaba inserto en el siglo es decir los curas de la iglesia parroquial digámoslo así y por otra parte el clero regular que obedecía a una regla que velaban tanto uno como el otro por las almas y el estado llano que eran principalmente artesanos y campesinos y comprendamos que con este flujo hacia el oriente y la llegada y la llegada de nuevos productos y la llegada también de riqueza porque entendamos que efectivamente esto va a implicar un flujo importante las cruzadas posteriores no van a tener éxito básicamente porque la cristiandad no va a ser capaz de ponerse de acuerdo y van a pelear por distintas razones y una de las razones van a ser las ciudades italianas por el comercio lo que les interesaba de la cruzada era el comercio por lo tanto el fluir de bienes post-cruzada y el siglo XIII se va a caracterizar por el crecimiento principalmente de las ciudades y por el crecimiento y el florecimiento del comercio y hay que comprender que esto va a traer también un auge económico que se va a empezar a plasmar en las ciudades en lo que la gente tiene y en lo que las ciudades comienzan a construir y por lo tanto podríamos decir comienza a haber una mayor abundancia que se manifiesta principalmente en el mundo de las cortes sin duda el mundo no implica que esto era riqueza para todos pero sí efectivamente comienza a haber una mayor sofisticación las ciudades comienzan a proliferar y a crecer los llamados burgos este concepto de alguna manera de gente que vive en torno a un castillo donde está el señor feudal y que hacen este acuerdo de protección con el señor y el señor se compromete a protegerlo y esta gente se compromete a pagar los impuestos y por lo tanto los burgos comienzan a crecer y empiezan a crecer las ciudades en todo lo que es el occidente y eso explica bajo la visión del mundo que entendamos que este es un mundo teocéntrico que entiende que Dios y el cristianismo es lo más importante comienza la construcción de las catedrales el siglo XIII es el siglo de las grandes catedrales de la construcción y cada pueblo y esta es parte de la competencia entre los burgos la catedral es parte de esa competencia el pueblo uno tiene una catedral el pueblo dos quiere también tener una catedral y quien construye la catedral el pueblo completo ¿por qué? porque ellos sienten que Dios es lo más importante y aquí no hay un sentido como diría Ken Follett de alguna manera en ¿cómo se llama su libro? que se me fue ahora el nombre pero bueno tanto Ken Follett como el que escribe la catedral del mar van a tener la misma visión los pilares de la tierra van a tener la misma visión de esta idea de la explotación de los opresores los oprimidos básicamente porque Ken Follett y el que escribe la catedral del mar escriben desde el siglo XXI con la lógica del relato básicamente marxista pero comprendamos que en el siglo XIII no era eso lo que la gente creía la gente construía y era parte de la construcción porque Dios era lo más importante y su alma era la más importante y por lo tanto ellos estaban felices de entregar ese trabajo ¿quién construyó las catedrales? el pueblo completo y así van a surgir en el fondo aquí tenemos la catedral de Schatz la primera gran catedral se construye ya en el siglo XII el siglo anterior ¿no es cierto? que va a ser el Abad Suye cuando en la abadía de Saint-Denis él busca alcanzar el cielo y logra esta elevación en la nave que posteriormente se va a ir perfeccionando de hecho Chartres va a ser la catedral con la nave más alta de todas las catedrales y eso la hace ser una de las catedrales más importantes este concepto del contraspuerte que permite sostener el edificio la piedra de alguna manera el bosque hecho piedra este concepto gótico pero que además este concepto tiene dentro la mentalidad medieval todo apunta al cielo y es más el gótico completo desde la ojiva incluso mira hacia el cielo y así se van a levantar por todas partes estas grandes moles donde los distintos pueblos van a competir y aquí vemos cómo aparecen las grandes francesas Chartres Reims Notre Dame piensen que estamos en la construcción así que aquí puse un momento de la construcción así se había visto en París medieval pero no solamente París esta es la catedral de Lincoln en Inglaterra esta es la catedral de este es el Minster de York y este es Salisbury también en Inglaterra pero también en España la catedral de León la catedral de Burgo la catedral de Toledo la catedral incluso de Palmas de Mallorca un poco para que vean que hasta lugares lejanos y esto mismo se puede extrapolar también hacia el este y nos vamos a encontrar con catedrales hasta Praga hasta Praga digamos hasta ese digamos incluso la república hasta la república báltica pero más allá no hay catedrales básicamente esto demuestra que la cultura occidental aquellos que se definen o que entienden el mundo desde ese punto de vista cultural tiene un límite geográfico Rusia ya no es occidente no tiene catedrales no tiene románicos no tiene góticos no tiene universidades no tiene ninguna de las instituciones que occidente va a generar el siglo XIII es además el siglo del monacato un monacato que había partido más temprano el monacato occidental y efectivamente es el monacato occidental el que va a crear occidente va a ser en los claustros de los distintos monasterios donde los tres elementos que constituyen nuestra cultura se van a ir mezclando y para el siglo XIII ya incluso varios órdenes los benedictinos habían sido sin duda San Benito es considerado el padre del monacato occidental porque va a ser el que va a dar una regla unificada a todo este gran movimiento y dentro de los benedictinos ya habían surgido reformas como los cistercienses habíamos hablado la semana pasada de Gildegarda de Bingen y habíamos hablado de la figura de San Bernardo de Claraval básicamente comprendamos que los monasterios eran economías de subsistencia donde de alguna forma en el medio del campo eran instalaciones podríamos decir agraria que además tenían su economía en subsistencia donde alrededor aparecían algunas villas que vivían básicamente del monasterio pero en el monasterio fueron los monjes los que básicamente crearon occidente disecaron los pantanos comenzaron la producción de tanto es más el queso como lo conocemos el vino como lo conocemos el champán la cerveza y todas las cosas que nos gustan las inventaron los monjes pero además trajeron agua de distintos lugares por lo tanto tenían conocimientos de hidráulica de metalurgia los monjes occidentales son realmente asombrosos y básicamente en la idea de San Benito la vida monacal era hora et labora trabajo y de alguna manera oración y básicamente podemos ver aquí como los tres estamentos la caballería de alguna manera la nobleza que tiene a cargo la defensa el clero que tiene a cargo el velar por las almas y el tercer estado que es aquel que recibe de alguna manera los servicios sociales que dan el clero y la nobleza y efectivamente los monjes inventaron insisto todo lo que nos gusta pero además los monjes viajaron y fueron estableciendo nuevas comunidades en distintos lugares y cubriendo el territorio hicieron muchas cosas prácticas sí pero también se dedicaron al estudio las órdenes principalmente digamos el clero regular el clero sometido a una regla así como dice Benito hora et labora dentro del concepto del trabajo tenían todo monasterio tenía un scriptorium es decir un lugar donde básicamente los monjes tenían esta idea de copia 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 los libros que mientras más copias los libros hay menos opciones de que el saber se pueda perder compilaban el saber y este saber lo vimos muy bien la semana pasada en un monasterio femenino ¿no es cierto? pero efectivamente compilaban el saber también médico por lo tanto todo monasterio tenía también en el fondo libros y tratados sobre medicina y plantas medicinales porque eran economías totalmente de autosubsistencia así que esto era tanto para el monacato masculino como también para el monacato femenino así que aquí podemos ver por ejemplo como Pluny como de alguna manera los cistercienses van a ir creciendo sobre todo en este digamos desde el periodo del siglo XII y vamos a ver cómo abadías cistercienses se fundan en distintas partes de Europa pero el siglo XIII va a traer algunos cambios dentro del monacato va a surgir un monacato radical un monacato podríamos decir revolucionario sí tal y cual revolución eso es un cambio absolutamente radical que van a ser los llamados monjes en el fondo mendicantes las órdenes mendicantes la primera gran orden mendicante va a ser creada por Francisco de Asís que básicamente ya no quiere establecer de hecho él nunca buscó crear una orden sino que a él se le va a producir la orden él va a tener una él es un místico que va en el fondo de vuelta a las cruzadas a tener una visión va a decidir renunciar a todas las cosas materiales de su vida y se va a ir a construir una iglesia y sus amigos se van a ir juntando en torno a él y de pronto se va a ver que tiene una comunidad por lo tanto él no buscó formar una comunidad pero por primera vez va a haber una orden que se instaura dentro de las ciudades ya no está en el campo ya no hay economía de autosubsistencia ya no está la posibilidad de poder producir sus propios alimentos por lo tanto la idea franciscana va a ser vivir en la ciudad para la ciudad para la gente de la ciudad y va a ser pedir las limosnas y por lo tanto por eso son mendicantes porque piden son mendigos y los franciscanos van a hacer esta primera orden que de hecho cuando se acercan al papa urbano tercero le niega en el fondo la formación porque además comprendamos que la idea de Francisco es vivir la pobreza vivir la vida como Cristo y por lo tanto se va a poner un saco literalmente de ropa con un cordón y literalmente sin zapato y entendamos que la pobreza también implicaba y para que se imaginen cuando llegó Francisco y sus frailes donde el papa urbano a la corte del papa tienen que haber hasta olido no necesariamente muy bien pero finalmente el papa urbano va a soñar que Francisco afirma la iglesia y efectivamente va a terminar aceptando a los franciscanos y de hecho los franciscanos van a tener un gran problema porque a la muerte de Francisco sus mismos miembros se van a dividir porque algunos van a considerar que lo que Francisco decía es que había que vivir la vida como Cristo y por lo tanto dedicarse a las cosas prácticas y no al estudio porque Francisco consideraba que los teólogos eran soberbios y por otro lado va a haber otro grupo que va a considerar que Francisco sí quiere que vivían la vida como Cristo pero que también hay que estudiar por lo tanto esa idea de la praxis de la vida lo práctico va a ser parte del inicio de esta obra que finalmente van a ganar los conventuales y los franciscanos sí van a estudiar pero sería la primera orden que tiene una intención de dejar de lado el estudio y por lo mismo va a surgir otra orden mendicante va a ser Santo Domingo de Guzmán quien va a fundar una orden mendicante que van a ser los dominicos y los dominicos van a tener un carisma distinto básicamente ellos se dedican al estudio el estudio es lo más importante Domingo de Guzmán va a predicar precisamente al sur de Francia en un lugar donde ha aprendido la herejía una herejía de corte en el fondo gnóstica maniqueísta pero más bien los llamados cátaros son neonosticismos que van a surgir en este momento y por lo tanto el trabajo de Domingo va a ser prepararse intelectualmente para combatir con argumentos precisamente la herejía así que efectivamente los dominicos también van a ser una orden urbana también van a ser mendicante pero la labor principal de los dominicos va a ser el estudio y los dominicos van a empezar a proliferar y podríamos decir que estas órdenes mendicantes van a marcar lo que es el siglo XIII entonces el siglo XIII va a tener esta nueva inserción dentro del monacato el monacato ya no es solamente rural sino que ahora también los monjes están insertos podríamos decir en el siglo se combina esta cosa del clero que antes era el secular el que estaba a cargo del siglo a cargo del mundo urbano aparecen también estas órdenes mendicantes a esto también hay que agregarle que ya desde digamos un poco antes pero precisamente va a ser la eclosión importante durante el siglo XIII de la creación de las universidades la primera universidad que va a surgir va a ser la universidad de Bolonia como tal que se van a constituir como asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad en un mundo que entiende que esa verdad existe y que esa verdad se llama Dios y por lo tanto las universidades van a empezar a surgir también miren este mapa van a ver aquí puntitos rojos donde se fundan universidades y el último gran puntito rojo es aquí Cracovia no hay universidades más allá de eso porque esto es la cultura cristiano occidental más allá de Cracovia hay una cultura diferente y efectivamente las universidades van a comenzar a proliferar por distintas ciudades las ciudades no solo albergan catedrales sino que también albergan universidades y aquí vamos a tener a estos maestros y a estos discípulos que están en busca de la verdad y donde de alguna manera van a plantear problemas van a cuestionarse esos problemas y básicamente el estudio tenía que ver con ese cuestionativo y disputativo básicamente era esa la forma del estudio podríamos decir hoy día similar a lo que se da en los MBA los estudios de casos básicamente tienen que ver un poco con eso obviamente que esto era en latín y los temas eran bastante más cercanos a lo más importante que concebía ese mundo que era la teología evidentemente vamos a ver que dentro de las universidades las primeras líneas que van a aparecer y dentro del pensamiento porque antes de las universidades van a surgir por una parte las escuelas catedralicias las escuelas palatinas y posteriormente las universidades que van a tener un apoyo de la iglesia y es más los estudiantes de las universidades serían categoría de clérigo pero evidentemente que lo que se estudiaba era principalmente la línea agustiniana que era una línea que venía del pensamiento más bien de Platón Agustín había tomado a Platón Agustín hay que comprender que Agustín es muy genial en crear una primera teología y el primer pensamiento cristiano se denomina la patrística pero comprendemos que Agustín viene de un mundo maniqueo él era un hereje básicamente no solo un hereje no lo digo yo lo dice él un pecador en sus confesiones él cuenta esta esta transición de una forma de vivir a otra y es más en el proceso de cambio él le escribe a Dios le dice Dios dame fe pero no todavía porque no estoy dispuesto a dejar ni a mi amante ni a mi hijo ni ninguna de las cosas pero posteriormente Agustín abandona todo eso y evidentemente que la idea platónica para alguien que venía del pecado para alguien que sentía que el pecado de la carne era uno de los grandes problemas que tenía y no solo el de la carne porque comprendamos que había mucho más pecado él era un joven que había sido sumido por el exceso y por lo tanto la idea platónica de alguna forma de un mundo ideal el mundo de las ideas y un mundo real que es el mundo donde nosotros vivimos que es un mundo que son sombras que es la caverna va a ser algo que le va a hacer mucho sentido ese sentido de la ciudad de Dios ideal y la ciudad terrena como algo que está podríamos decir pervertido y evidentemente que esa va a ser la línea que va a primar y Platón va a ser el gran modelo de la enseñanza temprana dentro de la iglesia así que evidentemente que todo va a ser en torno a la idea de Agustín y la verdad existe concretamente no aquí sino que en otro mundo y eso es una idea fundamental ahora esto va a ir de alguna manera mutando ya en el siglo XII aparece en grandes figuras habíamos hablado la semana pasada de Bernardo de Claraval Bernardo va a ser el hombre más importante sin duda del siglo XII Bernardo va a tener una teología un poco más humana más cercana va a incorporar el culto a la Virgen María como algo fundamental como algo cercano como una madre concepto del intermediario y van a empezar a surgir algunas figuras que van a ir constituyendo lo que se va a aparecer como la escolástica ya la idea de que la fe y la razón idea que ya están las cartas de San Pablo sin lugar a duda que son las dos formas de llegar a Dios van a quedar constituidas y aceptadas San Anselmo de Canterbury va a decir que la fe fides quarens intellectum la fe busca al intelecto la fe y el intelecto se necesitan mutuamente trabajan en conjunto es más esa idea de que la filosofía es la ancila de la teología es decir que la filosofía es la sierva está al servicio de la teología básicamente se entiende bajo la premisa de que esta gente en este tiempo consideraba que Dios era lo más importante el mundo era lo segundo más importante perdón el hombre era lo segundo más importante y el mundo era lo tercero el hombre tenía una posición privilegiada dentro de la creación pero efectivamente en este periodo y previo a las universidades incluso porque el último gran maestro libre antes de las universidades va a ser Pedro Abelardo la universidad de París va a surgir como una derivación de la escuela catedralicia de París pero precisamente uno de los grandes problemas va a ser la idea de la doble verdad la doble verdad es que aquellas cosas que eran verdad en teología para las cosas de Dios no necesariamente eran verdad en la ciencia y aquellas cosas que eran verdad en la ciencia podían no ser verdad en el mundo teológico esta idea de separar en dos esferas lo que es el mundo teológico lo que es el mundo de Dios y lo que es el mundo de alguna manera terrenal de la ciencia esto respondía a esa idea podríamos decir platónica de este mundo de la caverna y el mundo perfecto de las ideas respondía a la idea podríamos decir agustiniana de la ciudad de Dios y de la ciudad terrenal y evidentemente que esta idea de la doble verdad va a ser una de las cosas que se van a sostener principalmente en este primer periodo escolástico esta teoría de alguna forma que tiene dos espadas figuras escolásticas anteriores como Hugo de San Víctor efectivamente va a ser el que va a crear una escuela que va a ser la escuela de San Víctor que va a ser la escuela dominante de la forma de enseñar que se va a plasmar en las universidades de hecho vamos a ver que Tomás de Aquino va a hacer comentarios a las obras de San Víctor y básicamente lo que él planteaba a San Víctor es que había que hacer un estudio secular enfocado en la realidad del mundo y enfocarse desde lo material y que desde lo material uno podía terminar estudiando todo y por eso se va a establecer que la forma de enseñar esta visión de mundo era a través de las llamadas siete artes liberales y aquí está el famoso trivium y el cuatrivium es decir el trivium me enseñaba gramática dialéctica y retórica y el cuatrivium me enseñaba aritmética geometría astronomía y música esa idea de podríamos decir una formación integral para digamos de las personas y esto es lo que se va a establecer como lo que podríamos decir que no es específicamente cuando usamos el término es erróneo decir que es el currículum pero podemos extrapolar que esto es como el currículum del mundo medieval entonces efectivamente aquí tenemos la formación de la universidad de París ahí vemos miren por favor la flor de lis y desde el cielo viene una mano que entrega de alguna manera el saber porque la verdad existe y la verdad se llama Dios entonces las universidades surgían como entes autónomos ya no eran las escuelas palatinas ni eran las escuelas catedralicias y por lo tanto eran centros autónomos que buscaban la verdad y vamos a ver como en algunas universidades comienzan a aparecer escritos paganos desde además doblemente paganos porque en una parte vamos a ver que Aristóteles va a empezar a reaparecer con ciertas obras que no eran conocidas para ese entonces pero además reinterpretado desde el mundo árabe por lo tanto para muchos dentro de la escolástica la presencia del aristotelismo era doblemente peligroso no solo un pagano sino que además venía de manos de los árabes el mundo del al-andaluz va a ser un mundo tremendamente aventajado en lo intelectual el sur de España va a ser parte de este reino los musulmanes van a invadir España recordemos que son detenidos por Carlos Martel en Poitiers y luego la historia de España va a ser la reconquista pero toda la parte sur va a quedar bajo este reino espléndido fabuloso no sé si han estado en Granada o han estado en Córdoba pero realmente uno se da cuenta del nivel de sofisticación no solo en el arte sino que también en lo intelectual se van a formar escuelas tremendamente importantes no solo en filosofía sino que también en medicina personajes fundamentales para la historia de la medicina van a surgir precisamente en este mundo es más Ipsina o en el fondo Avicena va a ser una de las personas más importantes para las dos cosas también para la medicina pero en metafísica él va a interpretar a Aristóteles y por lo tanto va a hacer textos que va a explicar a Aristóteles desde el punto de vista de Avicena y Avicena por una parte Averroes por otro lado van a ser los comentadores de Aristóteles y esto va a permitir que el mundo cristiano occidental de el marco de las universidades tengan acceso por primera vez a una serie de tratados aristotélicos que habían estado desaparecidos y por lo tanto desde este mundo del Ad Andaluz comienza a llegar un Aristóteles completo porque Aristóteles estaba presente pero estaba presente básicamente en la lógica la lógica de Aristóteles era la que estaba presente pero no así el resto de sus trabajos y la metafísica que es la más importante no estaba presente aquí vemos incluso que en la escuela de Atenas que después lo vamos a ver de Rafael Sancio aparecen estas figuras del Al Andaluz como aquellos que ayudaron a completar podríamos decir la verdad y aquí vemos la estatua de Averroes en Córdoba y también por la línea judía Maimónides también había colaborado a este movimiento y ahí evidentemente que a través de esta vía y aquí vemos acostado en el fondo a este saber que viene desde el mundo árabe va a llegar esta visión tomista digamos aristotélica para Santo Tomás y gracias a esto Tomás va a terminar escribiendo todas sus obras ya aquí está en el fondo la suma teológica la suma contra los gentiles y todas que son sus obras más importantes pero también todas sus otras obras digamos complementarias de hecho haciendo esta labor de tomar una filosofía racional y llevarla e incorporarla de un modo aceptable a la visión cristiana y a la teología va a ser lo que le va a llevar a Santo Tomás de Aquino ser canonizado en 1323 y declarado doctor de la iglesia en el fondo en 1567 y santo patrón de las universidades y de todos los centros de estudios católicos hasta hoy día así que Santo Tomás sigue estando vigente ahora ¿quién es nuestro personaje? bueno Tomás de Aquino nació no sabemos no sabemos si en el 1224 o en el 1225 sus biógrafos aquí sacan las cuentas en base a las cosas que se cuentan después de Santo Tomás sabemos principalmente por su secretario se escribió sobre su vida inmediatamente y él escribió muchas cosas por supuesto pero además se escribió sobre su vida inmediatamente y cuando viene el proceso de canonización al siglo siguiente varios de estos relatos se recogen pero es incapaz no hay capacidad real de saber exactamente qué año nació así que se piensa que es entre estos años ahora nació en el Seno una familia noble una familia hidalga es más algunos hablan de una nobleza porque tenían castillo sí, tenían castillo es verdad pero era una nobleza más bien hidalga no eran de la primera línea de la nobleza sí tenían sangre germana por el lado en el fondo familiar en Aquino cercano a Aquino porque Roca Seca no está precisamente en Aquino pero estaríamos ubicados aquí al sur reino hoy día en el fondo lo parte de lo que es Nápoles de hecho el propio Chesepton habla del siciliano pero claro era el reino posteriormente va a ser el reino de Nápoles las dos Sicilias por lo tanto es un término para referirse a eso pero no es que haya nacido en Sicilia así que en Aquino podemos imaginar y ver algunas cosas aquí que habrían estado en el tiempo de Santo Tomás en este lugar probablemente pasó parte de su infancia aquí también los biógrafos confunden varias cosas generalmente la mayoría de las fuentes establecen que su padre Landolfo era descendiente de los contes de Aquino y pariente del emperador del sacroimperio romano germánico Federico II de Hohenstaufen pero algunos biógrafos que son especialistas tomistas dentro de ellos el mismo James Weisfay aquí que este es uno de los libros importantes que se ha escrito de Santo Tomás dice que hay dos Tomás de Aquino y que es el otro Tomás de Aquino el que era descendiente de la familia digamos por el lado del emperador que no habrían sido parientes del emperador sino que un primo de él sí ese era relacionado o sea no relacionado con una relación tan directa como generalmente se le atribuye ahora su madre también era de origen noble era hija de los condes de Taete y de Kieti y sí habría sido uno de los tantos hijos de matrimonios que tenían muchos hijos pero además el padre de Tomás se había casado dos veces se había quedado viugo y por lo tanto él es hijo del segundo matrimonio y que por lo mismo que vimos en Gildegarda se consideraba que estos hijos menores generalmente iban a la iglesia las razones por las que varios hijos iban a la iglesia era precisamente una razón práctica tenía que ver con no dividir la tierra o no dividir más la tierra y además de asegurarles un futuro porque comprendamos que dentro de las órdenes eclesiásticas habían posibilidades de un futuro digamos certero y que además habría mostrado el niño desde temprano ciertas actitudes y cierta en el fondo cercanía a las ideas de Dios es más hay muchas anécdotas que no sabemos si muchas veces son reales pero una anécdota es que Tomás de Aquino siendo un bebé tenía un papel en la mano y dejaba de llorar al tener ese papel y cuando se lo quitaban se ponía a llorar y dentro del papel había en el fondo unas plegares a la Virgen y por lo tanto estas ideas todas estas anécdotas que no sabemos cuán ciertas son simplemente se agregan sobre todo en el proceso de canonización para mostrar que el joven era cercano a la iglesia ahora era muy joven porque a los cinco años lo van a entregar a la abadía de Monte Casino que era una abadía benedictina donde su tío era abad y donde se esperaba de que Tomás ingresara hiciese una carrera monacal y que llegase a ser abad de Monte Casino Monte Casino es el monasterio benedictino por excelencia donde el propio San Benito había de alguna manera hecho esta fundación así que efectivamente en Monte Casino va a vivir desde los cinco años hasta la adolescencia y efectivamente aquí va a aprender muchas cosas incluido también el latín el latín era fundamental y va a vivir con en el fondo estos monjes este es el monasterio hoy día el monasterio además fue bombardeado en la segunda guerra mundial así que todo lo que se ve hoy día es una reconstrucción de lo que alguna vez fue esta gran abadía que por lo demás tenía la biblioteca más importante de toda la cristiandad ahora ahí va a permanecer Tomás hasta que este es un periodo además donde el emperador Federico II va a entrar en conflicto con la iglesia y va de hecho él vivía en Italia independiente de que era el emperador sacroimperio romano germánico él estaba instalado en Italia va a terminar teniendo un enfrentamiento digamos con la iglesia y va a terminar suprimiendo parte expulsando a parte de los benedictinos de Monte Casino y por lo tanto ese es el momento en que Tomás va a dejar Monte Casino su biógrafo más temprano son Guillermo de Tocco Bernardo Guido y Pedro Calo y que hablan esto del tema de la temprana devoción y una vez que deja Monte Casino se va a ir a la Universidad de Nápoles y como pueden ver la Universidad de Nápoles se llama la Universidad Federico II porque ahí estaba instalado Federico II y aquí va a estudiar artes liberales y precisamente lógica aristotélica y aquí es donde algunos de los biógrafos más digamos recientes creen que tuvo acceso no solamente a la lógica de Aristóteles sino que a otras ideas más que eso es importante por la vía principalmente desde el Al-Andaluz y desde Barcelona habría en el fondo tenido acceso a estas obras estas traducciones estas interpretaciones de los pensadores árabes ahora aquí también en Nápoles va a conocer a los dominicos los dominicos estaban dedicados al estudio a él le gustaba el estudio y por lo tanto él va a decidir hacerse dominico ahora cuando él dice que quiere ser dominico la familia entra en pánico porque los dominicos eran una orden mendicante era una orden nueva era una orden revolucionaria no era parte del establishment no le aseguraba buena vida solo le podía asegurarse un fraile punto un fraile mendicante y la familia tenía expectativa en Monte Casino además ellos ya habían invertido cuando habían mandado a Tomás a Monte Casino habían entregado digamos no solamente se entregaban dotes cuando las mujeres iban a los monasterios cuando los hombres iban a los monasterios también los monasterios vivían en parte por la economía de la autosubsistencia y porque las familias que enviaban a sus hijos ahí hacían donativos y por lo tanto la familia no va a estar de acuerdo con esto se va a oponer es más el maestro digamos el maestro de los benedictinos que era era Juan Bildenhausen va a fomentar esta idea de que él se integre pero evidentemente esto era bastante complicado para con relación con relación a la familia es más el prior de la orden va a invitar a Tomás a dirigirse hacia el norte y ahí cuando se entera la familia de que va a viajar hacia el norte los hermanos los hermanos la madre manda a los hermanos y los hermanos terminan raptando a Santo Tomás y lo encierran en el castillo familiar es más aquí la fuente hablan de dos cosas algunos hablan de un encierro ya literal literalmente en la torre casi en la mazmorra para que quiebre en el fondo su voluntad y otros dicen que no que en fondo Tomás fue obediente con la familia se quedó en el castillo familiar pero no es que estaba encerrado en la torre pero la idea familiar era convencerlo a de alguna manera abandonar esta loca idea de integrarse a los dominicos algunas fuentes hacen mención anécdotas también aquí anécdotas que se repiten en la mayoría de las biografías de las cuales no tenemos certeza que haya sido así de que incluso los hermanos habrían metido en la pieza donde estaba Tomás a una prostituta para tentarlo a través de la carne y con eso quebrar su voluntad y que le diera vergüenza y que por lo tanto abandonara la idea de ser un dominico y que Santo Tomás habría tomado un palo del fuego y habría echado a la prostituta y por lo tanto este cuadro que está aquí es la tentación en el fondo de Santo Tomás donde expulsa en el fondo a la prostituta de su habitación y vestía obviamente ya hábito dominico porque él era dominico y es más las fuentes cuentan que el prior de la orden le mandaba ropaje en el fondo para que se mantuviese en su voluntad pero finalmente Tomás después de un año de estar encerrado y algunos dicen que más de un año algunos biógrafos hablan de dos años no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo después de que ya murió su padre porque muere el padre la madre finalmente va a decidir que lo va a dejar ir hay algunos biógrafos que cuentan algo más romántico que casi se habría arrancado por la ventana amarrando las sábanas pero la verdad es que pareciera ser que la madre llegó un minuto en que dijo bueno quiere irse váyase así que así Tomás se va a ir y va a llegar a la Universidad de París donde va a continuar sus estudios porque si bien había estudiado en la Universidad de Nápoles algunos biógrafos dicen que no alcanzó a titularse en Nápoles por lo tanto va a continuar sus estudios en la Universidad de París y va a entrar obviamente a estudiar aquí teología va a ser compañero de San Buenaventura que era también en el fondo de una orden mendicante pero que era un franciscano que va a ser el gran franciscano posterior podríamos decir así como en el fondo Santo Tomás va a ser el gran dominico después de Domingo de Guzmán Buenaventura va a ser el gran franciscano después de San Francisco y aquí en el fondo va a conocer o va a llegar en el fondo a Alberto Magno Alberto Magno era otro dominico que era un científico era un científico que había abrazado digamos a Aristóteles y que había comenzado a trabajar a Aristóteles y la idea de los sentidos como la primera fuente del conocimiento esa idea de que no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos primero era absolutamente esencial para Alberto Magno él era un científico es más Alberto Magno va a ser el primero en plantear una especie de método científico que primero está en los sentidos la experimentación y luego las conclusiones y en eso estaba trabajando y iba a poner sus ojos sobre este gigante que era Tomás de Aquino en el sentido físico porque hasta este minuto todavía no había escrito absolutamente nada ¿ya? y aquí va a ser como lo va a tomar como uno de los protegés pero no solamente el único y los compañeros que eran parte de los que seguían a Alberto Magno lo molestaban y lo llamaban el buey mudo ya le hacían literalmente bullying para que vean que el bullying siempre existió y creían que no era inteligente porque además como dice Chesterton lo creían un sopenso ¿ya? y le trataban de ayudar en ciertas cosas pero además Tomás calladito siempre daba las grasas por la ayuda cuando pensaban que él no entendía pero básicamente él entendía todo lo que estaban diciendo daba las gracias era muy humilde y era muy callado por eso lo llamaban el buey mudo y Chesterton dice Santo Tomás fue un hombre grande pesado como un toro gordo lento y tranquilo muy moderado y magnánimo pero no muy sociable tímido incluso más allá de la humildad de la santidad y abstraído incluso más allá de las ocasionales y cuidadosamente cuidadosamente reservadas experiencias de trance y éxtasis de hecho más adelante él va a tener algunos algunos experimentos o algunas experiencias más bien de éxtasis y no va a contar él va a ser bastante retraído y es más sus biógrafos van a suponer que tuvo estas cosas pero nunca salió de su boca esa experiencia es más en algún minuto Alberto Magno va a hacer un acto escolástico va a poner un problema y va a pedir a Santo Tomás que él haga el discurso y efectivamente Santo Tomás hace una exposición frente a los alumnos a sus compañeros impresionante los compañeros se quedaron mirando con cara de como no era mudo y es más Alberto Magno va a decir abiertamente y esto lo dicen todos los biógrafos vosotros llamáis a este el buey mudo pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero o sea el maestro Alberto Magno tenía clarísimo que el joven Aquino tenía potencial y por eso lo va a invitar a Colonia porque después de París Alberto Magno enseñaba también en lo que va a ser posteriormente la Universidad de Colonia y se va a trasladar a Colonia con el maestro para estudiar principalmente a Aristóteles y en este periodo va a terminar siendo ordenado ya sacerdote va a completar su formación de novicio y por lo tanto va a ser ya ordenado dentro de los dominicos Alberto Magno es un científico es un intelectual profundo que efectivamente se le rende hasta el día de hoy homenaje y de alguna manera va a ser una de las figuras más claves del periodo medieval que va a incursionar en distintos tipos de saberes pero profundamente también en la ciencia es denominado el doctor universal porque efectivamente va a entrar en distintos aspectos del saber y va a enseñar y va a estar vinculado con la Universidad de París y con lo que es la Universidad de Colonia es más para Alberto Magno la experimentación consistía en observar describir y clasificar ya las ideas que no van a aparecer sino hasta podríamos decir Francis Bacon posteriormente dentro de lo que es la experimentación él era un astrónomo y es divertido porque generalmente se lo presenta como el último astrólogo y entendamos que astronomía y astrología iban de la mano ya va a trabajar en botánica va a trabajar en alquimia ya va a descubrir de hecho el arsénico ya arsénico va a ser una de las cosas que se van a usar como veneno más claramente en la historia ya que además no tiene olor ni sabor por lo tanto va a ser un veneno bastante efectivo ya pero va a ser en el fondo va a incursionar en química en física en astronomía aquí vemos representado con el mundo en la mano ya evidentemente con su conocimiento de los astros ya y evidentemente va a trabajar a Aristóteles y va a trabajar con las traducciones también hechas por el mundo árabe pero también vamos a ver que aquí va a incursionar en encargar nuevas traducciones cosa que va a hacer Tomás de Aquino posteriormente también ya vamos a ver que además va para ya para Alberto Magno no podía haber dos conocimientos un conocimiento de la ciencia y un conocimiento de la teología estamos en Colonia imagínense también este concepto del gótico todo mira a Dios por lo tanto tiene que haber una sola verdad si hay un solo Dios debe haber una sola verdad que de alguna manera este gótico desde la Colonia Dom miraba profundamente al cielo imagínense a Tomás caminando aquí en la construcción porque la Colonia Dom no se va a terminar en este periodo de hecho la Colonia Dom no se va a terminar sino hasta el siglo XIX porque digamos el gótico pasó de boa y fue abandonada y recuperada a finales en el fondo del siglo XIX cuando venga el movimiento neogótico pero imagínense a un Tomás de Aquino sorprendiéndose y viendo toda esta realidad en la ciudad de Colonia después de este tiempo en Colonia donde va a estar varios años va a volver a París y va a completar sus estudios donde tenía que llegar a ser profesor y aquí se va a encontrar con una polémica que va a cruzar la vida de Tomás de Aquino dentro de las universidades van a ver en el fondo profesores que son opuestos a que las órdenes mendicantes tengan cátedras y básicamente los dominicos habían logrado en la Universidad de París dos cátedras una cátedra para dominicos digamos franceses y una cátedra para dominicos extranjeros o sea los dominicos tenían dos cátedras y los profesores de la universidad no querían a los dominicos eran contrarios a estas órdenes mendicantes y que eran los llamados profesores seculares y aquí vamos a ver que va a haber un movimiento van a haber huelgas de hecho va a haber enfrentamiento para tratar de quitarle las cátedras a los dominicos comprendamos que en la cátedra internacional dominica había estado Alberto Magno y si Santo Tomás terminaba de graduarse iba a poder optar a esa cátedra y por lo tanto va a haber toda una actitud contraria a los mendicantes a los dominicos particularmente en la universidad de París la figura central de esta polémica va a ser la figura de Guillermo de San Amour que va a publicar unos tratados que se llama contra los peligros de los novísimos tiempos en el que va a criticar a las órdenes mendicantes y que va a mandarle copias al rey de Francia y también al papa y en ese minuto uno de los papas va a picar este anzuelo y va a terminar quitando las cátras a los dominicos finalmente el papa muere y el papa siguiente vuelve a revisar las cosas y vamos a ver que le devuelven las cátedras a los dominicos y es más en este momento vamos a ver que dentro de la defensa va a aparecer la figura los dos amigos que habían sido compañeros por una parte el fraile franciscano Buenaventura porque no eran solamente las cátedras de los dominicos que tenían dos sino que los franciscanos tenían una cátedra y también se las querían quitar y por lo tanto Buenaventura va a ser la defensa por parte de los franciscanos y Santo Tomás de Aquino va a ser la defensa por parte de los dominicos es más la defensa va a ganar y varios biógrafos hoy día plantean porque algunos dicen que lo que escribe Tomás lo escribe antes de la resolución papal y que la obra de Tomás habría sido parte de la decisión del papa de no suprimir las cátedras otros biógrafos dicen que lo que escribe Santo Tomás lo escribe después de que el papa ya ha resuelto no quitarle las cátedras da lo mismo en qué orden haya sucedido efectivamente Tomás de Aquino va a lograr tener el doctorado va a terminar su carrera a los 31 años una edad que no estaba permitido todavía enseñar se consideraba que el mínimo para poder enseñar en una universidad era 35 esas son las cosas que se olvidó en la historia que hay que ganar templanza en la vida para poder tener que puede haber una excepción en juventud pero bueno esas son cosas que de alguna manera me hacen recordar el presente pero efectivamente Tomás no tenía la edad para poder enseñar y le van a dar una licencia especial para poder enseñar teología en la Universidad de París así que así va a empezar a integrarse a este mundo universitario donde efectivamente las disputatio las cuestiones y las disputatio van en torno de encontrar en el fondo la verdad no solo enseñaba en la Universidad de París sino que además en Saint-Jacques va a estar el lugar donde estaban instalados los dominicos y por lo tanto había una cátedra privada para dominicos en la cual Santo Tomás también va a enseñar y evidentemente aquí vamos a ver que muchas de sus ideas van a nacer de esta cátedra en este periodo escribe alguno de los opúsculos importantes de uno de los opúsculos más lindos que tiene Santo Tomás que es el ente y esencia que además aparece muchas veces en edición bilingüe que ayuda para practicar como digo yo el latín pero es interesante porque ahí están los términos realmente que hay veces que no es menor porque en la traducción como dirían el traductor es un traidor traductor es traditore es verdad muchas veces los términos no significan lo que la traducción dice o a veces los términos tienen más significado y por eso es importante poder tener esa opción de verlo en doble en el fondo lenguaje la fama de Tomás va a empezar a crecer y de hecho va a lograr acercarse al rey de Francia entonces el rey San Luis conocido el rey San Luis de Francia había sido parte de las cruzadas había participado de las cruzadas no la había ido muy bien en las cruzadas un periodo de las cruzadas que en general como ya les dije no le va a ir bien pero de las cruzadas entre otras cosas San Luis va a traer reliquias importantes como la propia supuesta corona de espina y va a hacer establecer una capilla dentro del palacio la llamada Saint-Chapelle va a construir la Saint-Chapelle para guardar esta corona por lo tanto era un rey cristianísimo un rey que de más se va a convertir en santo posteriormente y evidentemente va a llamar la atención este fraile dominico se dice que lo habría invitado a la corte y que viendo en un lugar lejano la vista de París ahí pongo una imagen de un París medieval le habría dicho a alguien habría dicho hecho el comentario en voz alta habrían dicho en el fondo que increíble debe ser poseer todo esto y santo Tomás bien distraído habría contestado habría murmurado preferiría obtener ese manuscrito de crisóstomo que no consigo él siempre estaba preocupado del saber no le interesaba tener una ciudad le interesaba conseguir un libro que necesitaba para algo que estaba investigando es más lo habrían invitado varias veces a comer en la corte y aquí cuentan sus biógrafos varias anécdotas dentro de las anécdotas cuentan que en un minuto el rey estaba hablando y santo Tomás estaba sentado callado como buen buey mudo en silencio pensando probablemente en otra cosa sin duda pensando en otra cosa y de pronto el rey estaba diciendo algo y santo Tomás golpea la mesa muy profundamente saltan los platos y dice abiertamente he descubierto eso acabará con los maniqueos o sea él estaba pensando en un argumento contra la herejía de los maniqueos en una comida con el rey es más el rey se habría impresionado primero esto era como algunos podrían lo considerar una falta de respeto sin embargo le va a decir ¿qué necesita usted para hacer ese argumento que está planteando? y por lo tanto le habría dado los servicios y Tomás habría sido un consejero del rey así que de alguna manera podríamos decir que la intelectualidad San Luis no era un intelectual pero su parte intelectual va a ser desarrollada en alguna medida en esta relación con Tomás de Aquino aquí está San Alberto Magno con Tomás de Aquino porque precisamente se los va a invitar a Valencien a los dos para que vayan en el fondo a encontrarse con el Papa porque tenían que organizar en Italia estudios en el fondo de la orden así que va a volver en el fondo a su país natal va a pasar por Nápoles así que no tenemos ninguna duda ninguna duda de que ha pasado a ver a su familia aquí está parte de Nápoles medieval va a pasar un periodo también en Orvieto así que como imaginar ahí vemos Orvieto debe estar igual de cuando Santo Tomás venía porque es importante que dimensionen que estos viajes eran a pie y por lo tanto cuando Santo Tomás venía caminando tiene que haber visto esta vista de Orvieto entendamos que por los conflictos que había con el emperador muchas veces los papas cambiaban su residencia de un lugar a otro Roma es parte de la residencia pero este es un periodo en que los papas se están cambiando de distintos lugares así que Orvieto y Viterbo van a ser lugares donde va a estar instalado el papa y el papa lo va a terminar nombrando el papa urbano cuarto como consejero digamos consejero personal a Santo Tomás y le va a encargar el comentario de los evangelios y también le va a encargar un oficio y misa para en el fondo el Corpus Christi para que revise el tema y el dogma de la Santísima Trinidad así que aquí está Tomás de Aquino con el papa que va a encontrarse con él en Orvieto y también después posteriormente en Viterbo y este es el periodo en que ya comienza a escribir la Suma contra los Gentiles y que evidentemente va a ser una defensa de digamos del creer cristiano contra podríamos decir los infieles en este periodo él se da cuenta que necesita acercarse a Aristóteles de modo directo Santo Tomás no habla griego sabemos tenemos certeza de que no leía griego y por lo tanto él no confiando en las traducciones de los árabes le va a encargar a Guillermo de Moverque que traduzca al latín de primera fuente desde el griego a Aristóteles así que así van a llegar a sus manos nuevas traducciones de obras de Aristóteles como de Ánima aquí tiene una traducción también con dibujo está genial ya del manuscrito de de Ánima y otras obras más de Aristóteles que habían solamente sido accesibles a través de los árabes ahora había un acceso de alguna manera directo y ahí que Santo Tomás se da cuenta que efectivamente los traductores y los comentatores son traditores ya Aristóteles muchas cosas que planteaban los árabes no eran necesariamente lo que Aristóteles había dicho y comienza a redactar lo que va a ser la suma teológica que es su gran su gran obra va a ser enviado nuevamente a París y aquí se va a encontrar que la oposición a las órdenes mendicantes ha ido en aumento a su figura también ya una figura radical además no pasaba desapercibido con lo gigante que era y efectivamente Chesseton nos dice París realmente estaba destinada a ser en cierto sentido la meta de su viaje espiritual ya que habría de ser allí que Tomás realizaría tanto la defensa de los frailes como su gran desafío a los adversarios de Aristóteles no solo se va a encontrar con una oposición a los dominicos sino que también a las ideas que Aristóteles está defendiendo así que aquí va a tener que dar tres batallas una primera batalla la va a dar en contra a Juan Pecan porque Juan Pecan era uno que defendía las ideas idealistas las ideas platónicas agustinistas en contra de Aristóteles y por lo tanto Tomás va a tener que escribir para poder enfrentarse a Pecan posteriormente se va a encontrar con un segundo grupo que van a ser los seculares antimendicantes odian a los monjes mendicantes que eran liderados ahora por Gerardo de Aperville y que de hecho apoyaban las ideas de Guillermo de San Amor Guillermo de San Amor después de la primera estocada que hizo terminó siendo exiliado y que terminó fuera de París pero tenía de alguna manera brotes verdes brotes nuevos que habían dado nuevas batallas y por último la más dura que le va a tocar pelear va a ser una lucha contra los llamados Averroistas y la figura clave de los Averroistas era Sigério de Brabante Sigério de Brabante va de alguna manera a tomar esta idea de que los Averroistas planteaban o afirmaban esta idea también de la doble verdad es más era una figura importante dentro de la facultad digamos en la universidad y lo que planteaba era que el hombre no tenía una estableza espiritual por lo que la razón podía contradecir a la fe sin dejar ambas de ser verdaderas afirmaba la teoría de la doble verdad y como dice Chesterton vamos a seguir a Chesterton aquí y vamos a seguir dos cosas porque vamos a ver que Dante posteriormente va a poner a Sigério de Brabante en el infierno así que vamos a ver que Dante va a ser un tomista y efectivamente siguiendo dos tomistas grandes tomistas a Dante y a Chesterton vamos a entender por qué Brabante de alguna manera era merecía según Dante estar en el infierno la iglesia tiene que estar en lo cierto en materia de teología pero puede equivocarse según Brabante en materia científica existen dos verdades dice Brabante la verdad del mundo sobrenatural y la verdad del mundo natural que contradice al mundo sobrenatural mientras seamos naturalistas podemos suponer que el cristianismo es un sin sentido pero cuando recordamos que somos cristianos tenemos que admitir que el cristianismo es verdad aún si carece de sentido eso es lo que planteaba Brabante usted tiene que creer nomás usted no tiene que explicárselo porque puede no ser verdad en el mundo de la ciencia si care de Brabante dice Chesceptor cortó al ser humano en dos como golpe de espada en el combate de la antigua leyenda y declaró que el ser humano tiene dos mentes con una de ellas debe creer por entero y con la otra puede descreer por entero o sea y es extraordinariamente interesante constatar que esta fue la única ocasión en que el buey mudo realmente salió disparado como un toro salvaje Tomás de Aquino no soportó lo que decía Brabante y efectivamente aquí vemos que se va a enojar y va a estar dispuesto a permitir en fondo Tomás estaba dispuesto a permitir que la verdad fuese abordada por dos caminos precisamente porque estaba seguro de que había una sola verdad y para terminar con lo que dice Chesterton respecto a esto más bien tomando a Tomás de Aquino Tomás de Aquino se va a enojar y lo reta y le dice he aquí nuestra refutación de vuestro error le pasa en el fondo escribe sobre esto no se basa en documentos de la fe sino en razones y en las afirmaciones de los filósofos mismos si ahora hay alguien que es jactiosamente orgulloso de su supuesta sabiduría desea desafiar lo que hemos escrito que no lo haga en algún rincón ni ante niños que no tienen el poder de decidir en tan difíciles cuestiones o sea que lo haga en la universidad que ponga un acuestionato y una disputatio y que hablemos aquí que responda abiertamente si se atreve me hallará enfrentándolo no solo estará mi insignificante persona que no era nada insignificante ocupaba todos los espacios sino muchos otros mis seguidores cuyo estudio es verdad lucharemos con sus errores o curaremos su ignorancia átate así que efectivamente le va a tocar luchar contra todas digamos estas fuerzas estas ideas en la lucha en el plano de las ideas y obviamente va a tomar las ideas de abrazar más profundamente a Aristóteles y además va a incorporar estas ideas incluso en sus comentarios sobre el evangelio de Juan y de las cartas de Pablo se da cuenta que aquí no es doble verdad sino que efectivamente la verdad es una sola se le va a encargar fundar una nueva digamos lugar de estudio en Nápoles por lo tanto va a volver a viajar hacia Italia ya es famoso va a ser recibido como un rey y de hecho va a escribirse con gente importante de la época y comenzó aquí la tercera parte de la Suma Teológica y va a tener un momento un evento un evento místico probablemente tras el cual tuvo en el fondo visiones y tuvo problemas físicos y después de eso no pudo seguir escribiendo y de hecho le dice a Rogelio que es su secretario le dice me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece paja o sea vi de alguna manera la verdad pero a pesar de que no estaba bien va a aceptar la invitación del Papa ahora a Gregorio X para ir a un concilio en León y cuando va camino hacia León tuvo un otro evento lo tuvieron que acoger en esta abadía en Fosanova y a pesar de que lo trataron finalmente murió el 7 de marzo de 1274 en Terra China así que Santo Tomás va a morir tenía 49 años era súper joven y después de eso va a ser trasladado en 1369 a Toulouse a la zona del Languedoc aquí está el traslado de Santo Tomás ya era conocido en el fondo como una figura importante y ahí están hasta el día de hoy sus restos guardados debajo del altar vamos a ver que efectivamente la importancia de Aquino va a ser fundamental y que es más el propio Dante hace suposiciones no solo Dante se mete y pone a Sigirio de Barragante en el infierno sino que hace supuesto de que podría haber sido envenenado era una figura política importante y es más aquí vamos a ver que algunas ideas inmediatamente después de la muerte de Santo Tomás van a ser vistas como averroístas y por lo tanto van a ser condenadas por un tiempo pero luego van a ser restablecidas dándose cuenta de que la posición de Santo Tomás no era averroísta y de hecho va a comenzar el proceso de canonización que va a culminar en 1323 donde además los que habían sido sus secretarios se van a recoger todas las es más se piensa que Santo Tomás no escribía sino que dictaba y que habría dictado desde una época bastante temprana ya en la Universidad de París y que al final de su vida tenía cuatro secretarios a los que les dictaba cuatro cosas distintas escribía cuatro cosas o cuatro libros distintos dictándole parte a cada uno o sea tenía una capacidad mental y eso mismo lo cuentan sus secretarios y que ellos van a ser los que van a recoger varias anécdotas para lo que va a ser su canonización las condenas a sus obras van a ser levantadas en 1277 y finalmente vamos a ver que digamos va a terminar en este proceso de canonización así que aquí va a terminar Santo Tomás en el centro como el gran intelectual y vemos que posterior a la muerte de Tomás en el fondo en el siglo XIV en el siglo XV Tomás va a ser representado como una de las figuras que está al lado aquí de la Virgen como los santos en la mayoría de los cuadros del Renacimiento están Madonas que se llaman Madonas tantos santos tantas vírgenes Santo Tomás aparece en forma permanente al lado de la Virgen y es más vamos a ver cómo se representa en el arte tardío como un iluminado ¿no es cierto? a quien de alguna manera la misma cruz le habría dado las nociones o habría completado la noción de la verdad consejero de los papas se lo va a presentar siempre al lado de los papas y de alguna manera un iluminado como pueden ver aquí por el propio Espíritu Santo su culto va a llegar incluso a América así que el arte en el fondo curqueño también el arte americano va a tener a Santo Tomás de Aquino entendamos que los dominicos van a ser importantes también en todo lo que es la conquista de América y la evangelización del nuevo continente así que Tomás de Aquino va a ser un permanente que va a mantenerse en la historia en la historia y sobre todo en la filosofía y va a ser el siglo XIX León XIII el que a través de un documento que se llama Eterno Patric va a llamar a Tomás jefe y maestro entre los doctores escolásticos y de ahí en adelante vamos a ver que sus obras van a empezar a mantenerse siempre estuvieron pero van a empezar a circular más y vemos que publicó muchísimas cosas hoy día si nosotros entramos en el trabajo de Santo Tomás sus obras son muchísimas sin duda la obra más importante es aquí vemos varias en el fondo obras que tienen y Santo Tomás y Tomistas de alguna manera hay que entender que recorrió 10.000 kilómetros y escribió una obra inmensa estas son todas las obras básicamente ordenadas porque también están sintetizadas porque tendrían que usar varias planas para poner todo lo que escribió y como dice Chesterton Santo Tomás dedicó toda su vida a documentar sistemas enteros de literatura pagana y cristiana y ocasionalmente escribió un himno como quien se toma unas vacaciones o sea como que no le costó hacer todas estas cosas entonces la obra más extensa vamos a un poco entrar en algunas ideas porque evidentemente no podemos hacer una clase de teología como me gustaría porque esto da para poder hacer un curso y más que un curso están en sus tres síntesis en el fondo teológica o suma la suma teológica la suma contra los gentiles y el scriptum super sentencia que evidentemente muestran su nivel de iluminación aquí lo muestro en el fondo con los ángeles y como dice Chesterton podría llamarse la apelación a la razón y a la autoridad de los sentidos Tomás aparte de esta idea primaria de un sentido común central alimentado por los cinco sentidos Santo Tomás fue uno de los grandes liberadores del intelecto humano y Chesterton dice además el hecho que el tomismo sea la filosofía del sentido común es en sí mismo una cuestión de sentido común el sentido común como dice Chesterton suele ser el menos común de todos los sentidos y efectivamente lo que va a hacer él es tomar Aristóteles esta filosofía escolástica y incorporarla a la escolástica del siglo XIII y haciendo una síntesis entre lo que es el pensamiento cristiano y el pensamiento aristotélico lo primero que va a hacer una de las líneas es afirmar esta idea de la unión de la fe y de la razón y por lo tanto va a reconciliar a la religión con la razón y dice Chesterton fue quien la expandió hacia la ciencia experimental fue el que insistió en que los sentidos eran las ventanas del alma y que la razón tenía un derecho divino a alimentarse de hechos y que era asunto de la fe el digerir la dura carne de la más difícil y más práctica de las filosofías paganas y por lo tanto lo primero que hace Santo Tomás es ponerle los pies sobre la tierra y decir que hay un realismo filosófico el árbol es porque es evidente ahí está usted lo ve usted lo toca usted lo siente usted puede sacarle un pedacito y si quiere se lo come así que los cinco sentidos nos muestran evidentemente que el árbol es no necesito probar filosóficamente que el árbol sea porque el árbol es evidente son los sentidos nuestro primero approach no hay nada en la realidad que no haya pasado antes por los sentidos y desde el árbol mirando el árbol mirando la perfección y la belleza del árbol yo puedo llegar a Dios la verdad es una lo que hace santo Tomás es ponernos los pies en la tierra y permitirnos incluso estar en el charco como dice en el fondo Oscar Wilde y poder mirar las estrellas desde lo concreto desde lo específico desde la idea de que lo uno lo bueno lo bello y lo verdadero son una sola unidad y todo se completa finalmente en Dios esa es la idea y por lo tanto va a tomar estas ideas de Aristóteles y va a plantear la idea de que hay un solo creador que crea desde la nada y que todo el resto son subcreaciones nosotros somos subcreadores no podemos crear de la nada el demonio tampoco puede crear de la nada y es la gran frustración del demonio el demonio odia no ser Dios odia no poder crear de la nada y básicamente esa idea de que hay un origen termina y todo culmina podríamos decir o se perfecciona la realidad completa desde Dios va a terminar dándole un argumento concreto a este realismo filosófico que se basa en estas dos alas que Juan Pablo II posteriormente va a llamar Fides et Ratio dos alas que nos permiten llegar a Dios a Dios llegamos desde de alguna manera las dos cosas desde la razón desde asombrarnos de la perfección de la piedra desde comprender que esa piedra perfecta en las manos de Miguel Ángel Bonarotti es más perfecta y entendiendo que el hombre ocupa un lugar privilegiado en la creación llegamos a Dios racionalmente pero sí la fe nos ayuda ¿para qué? para iluminarnos en aquellos momentos en que nos encontramos según Tomás y según Aristóteles con círculos cuadrados Aristóteles dice que no podemos pensar en círculos cuadrados ¿por qué no los podemos pensar? porque o se es círculo o se es cuadrado porque para ser círculo no hay que tener ningún lado y ningún ángulo y hay que tener todos los radios equidistantes sino no se es círculo esencialmente un círculo es eso y un cuadrado esencialmente implica tener cuatro lados y cuatro ángulos iguales si no son iguales no es cuadrado las esencias de los círculos y de los cuadrados se repelen se repelen no se puede pensar en el círculo cuadrado no existen los círculos cuadrados existe un círculo con un cuadrado adentro o un cuadrado con un círculo adentro bueno Dios hombre y Dios o sea Dios hombre y Dios al mismo tiempo y la trinidad es un círculo cuadrado y ahí es donde la fe te tiene que iluminar porque no puedo pensar en círculos cuadrados porque mi realidad está limitada mi razón está limitada Dios es el Logos aquí está Miguel Ángel Bonarroti tomando a Santo Tomás y llevándolo a la capilla Sixtina Dios es el Logos miren esto esto es un cerebro Dios es el Logos y el Logos crea racionalmente el mundo primero está la creación la separación de la luz y de la oscuridad y luego la creación del hombre porque al hombre Dios le va a entregar una chispa divina y esa chispa divina es el alma el hombre es mortal sí es tiene materia pero también tiene espíritu y el espíritu es inmortal es una combinación que eso es lo que Santo Tomás lo va a tomar muy bien de cuerpo y de alma es más tomando a Aristóteles Santo Tomás se va a dar cuenta de que hay distintos tipos de alguna manera de ser hay almas vegetativas hay almas sensitivas y hay almas racionales y la gran diferencia entre las almas está básicamente en la libertad la planta el rabanito no se puede revelar el rabanito no puede decir yo no quiero ser rabanito el rabanito solo puede desde su potencia desde el inicio convertirse en acto como rabanito el rabanito solo puede ser rabanito no existe un rabanito revelado tampoco existe un conejo que no quiera ser conejo y que no quiera vivir conejiando conejiar implica vivir como conejo el conejo vive determinado por su naturaleza los perros solo perrean yo sé que hay seres humanos que perrean pero se refiere a otra cosa el perro no tiene ninguna responsabilidad de su vida porque está determinado por su naturaleza y es por eso que el perro no es sujeto de derechos porque no es sujeto de deberes él vive según su naturaleza y no podemos juzgar que si un perro se aparea en el jardín sea un acto inmoral no puede hacer otra cosa sin embargo el ser humano no está determinado por su naturaleza y es el ser humano a través de su libertad el que se autoposee y se autodetermina y la libertad es ser dueño de uno mismo hacer lo que está más profundamente plasmado en el centro del alma del hombre santo Tomás dice que todo ser humano quiere ser feliz y ya lo decía Aristóteles solo que santo Tomás interpreta que esa felicidad tiene que ver con de alguna manera lo trascendente por eso para santo Tomás la felicidad la búsqueda de la felicidad y ojo que esto no es santo Tomás ya Aristóteles planteaba que el hombre elige el bien santo Tomás tiene claro que tú conoces algo el conocimiento es lo primero y luego la voluntad al conocer algo como bueno lo desea y por lo tanto la libertad se orienta hacia el bien lo que pasa es que las cosas se presentan con apariencia de bien y resultan ser malas por eso uno las desea y después se equivoca bueno esto es lo que de alguna manera Tomás trabaja esta idea de que solo se es libre cuando se elige el bien y que cuando uno elige el mal uno termina siendo esclavo porque no es lo que en el fondo del alma uno quiere y es más uno puede decir yo soy libre de fumar ¿así? ¿y puedes dejarlo? no, no puedo dejarlo porque no eres libre porque has sido esclavo de ese algo entonces para que haya real libertad tiene que haber real capacidad de decir que no y eso ya lo atisba Aristóteles simplemente lo completa Tomás esto es lo que muestra Rafael Sancio en las estancias vaticanas Aristóteles atisba la verdad ahí está la verdad se podía conocer desde lo racional la verdad es una Aristóteles Platón y aquí pone incluso avicenas avirroes y a todo el conocimiento antiguo efectivamente se puede atisbar desde lo racional lo que pasa es que con la fe y con la venida de Cristo se completa al frente de la escuela de Atenas está este está otro este otro fresco que muestra la visión tomista de Rafael Sancio Rafael Sancio plantea no hay dos verdades la verdad es una y se completa con Cristo es más esta idea de que el hombre es alma y materia y que estemos anclados a la tierra sujetos a la tierra es lo que nos hace vivir más profundamente y el misterio mayor que puede existir lo que va a llamar Tolkien en el fondo You Catastrophe es que Dios se haya hecho hombre esa idea de en el fondo completar la creación entonces evidentemente aquí vamos a ver que él va a referirse a la sustancia va a hablar de que hay sustancias que no son corpóreas Dios no es corpóreo Dios no es corpóreo Dios es un concepto los ángeles tampoco son corpóreos también son conceptos es más cada ángel es en sí mismo no hay ángel sino que hay Gabriel hay Miguel cada uno es una esencia per se por otro lado están las cosas que de alguna manera son compuestas y aquí en el fondo estamos cada uno de nosotros entonces de alguna manera lo que va a hacer Santo Tomás es tomar la teoría de Aristóteles de las esencias de que la verdad existe de que hay algo que compone todas las cosas y esa cosa que lo compone es ese universal que se llama esencia y va a agregarle la existencia y entonces vamos a ver que va a haber un solo ser es más cuando habla de las esencias cada esencia es un universal cuando yo digo la mesa la silla el árbol son esenciales por supuesto son esencias eso es lo que hace que una mesa sea lo que es y no otra cosa eso es lo que hace que una silla sea lo que es y no otra cosa y aparte de la esencia están los accidentes que en el fondo esa mesa puede ser roja puede ser verde puede ser de madera puede ser y eso es accidental pero en el caso de Dios Dios es la esencia y va a partir santo Tomás su filosofía diciendo que Dios es el ser yo soy el que soy dice en el fondo incluso la escritura yo soy el ser es el único ser en el fondo que además va a agregarle el existente posterior entonces lo que podríamos decir es que va a tomar la teoría de en el fondo la potencia y el acto de Aristóteles y va a decir que de alguna manera un algo es potencialmente y se actualiza cuando existe y básicamente podríamos decir que efectivamente el árbol tiene una esencia de árbol y es existente está ahí ahí está es evidente si yo digo una mesa también la puedo ver y ustedes pueden ver el particular el particular que está ahí es un particular existente es ese que está ahí pero si yo digo una sirena ustedes dirán bueno la sirena no existe al momento la sirena existe en la mente en la mente sí existe porque lo que hace en la teoría el conocimiento es que conoce por los sentidos extrae la materialidad y toma la esencia y esa la pone como imagen en la mente y por eso santo Tomás le va a dar tanta importancia por una parte a la libertad humana y por otra parte a la imaginación humana la imaginación es el atributo de la racionalidad humana que no comparte con ninguna otra especie los perros no imaginan los perros no proyectan el perro no piensa que va a ser mañana nosotros sí entonces el hombre tiene una libre elección en la medida que es racional la raíz de la libertad se encuentra en la razón no hay libertad sino en la verdad ese concepto que hablábamos recién de que primero yo entiendo algo y lo entiendo como bueno y cuando lo entiendo como bueno mi voluntad se orienta a desearlo y mi libertad se mueve a conseguirlo esa es la forma en que trabajar el alma se conoce por sus actos y es por eso que las almas pueden ser juzgadas porque yo elegí algo que era malo ¿sí? me equivoqué pero ojo puedo arreglarla puedo mejorar mi vida todas las veces que quiera y si no la mejoré es suficiente bueno el alma se conoce por sus actos y por lo tanto vamos a ver que lo que hace Tomás es que toma Aristóteles toma la teología de Agustín toma toda la patrística toma a todos los pensadores toma a Boesio los compila los conoce primero a todos y una vez que los conoce a todos los compila y los mezcla de un modo magistral para llegar a una teología congruente dice Chesterton Santo Tomás se estaba volviendo más cristiano y no más aristotélico cuando insistía en que Dios y la imagen de Dios había tomado contacto con un mundo material a través de la materia efectivamente la belleza de una flor te lleva a Dios esa es la visión entonces como dice Chesterton de nuevo por ejemplo una idea muy especial de Santo Tomás fue que el hombre debe ser estudiado en la totalidad de su humanidad que un ser humano no es un ser humano sin su cuerpo del mismo modo en que no no lo es sin su alma un cadáver no es un ser humano pero un fantasma no es un ser humano tampoco o sea no es solo el espíritu el que importa cuerpo y alma y efectivamente lo que habían olvidado de alguna manera las escuelas anteriores es eso ¿qué es el hombre? una unidad es de alguna manera tiene inteligencia voluntad libertad es la unión de cuerpo y alma y nuestra libertad se orienta en eso de alguna manera conozco deseo el bien y actúo y por lo tanto estas tres cosas se vinculan y por eso mientras más sé mejor oriento mi libertad mientras más sé más libre soy y mejores decisiones tomo ¿ya? entonces de alguna manera la libertad radica en esta digamos en la razón Chesterton dice fue si se me permite la frivolidad un fuerte partidario del home rule el home rule es un momento bueno Chesterton va a vivir a comienzo del siglo XX estaba toda la polémica si Irlanda tenía que autogovernarse gobernarse desde la casa o sea si nosotros somos los que nos gobernamos podríamos hasta decir que estuvo siempre defendiendo la independencia de las cosas dependientes somos independientes cada uno aunque somos dependientes de Dios pero podemos elegir salvarnos o condenarnos podemos elegir qué queremos ser nadie podría decir que quería separar al hombre de Dios pero quiso diferenciar al hombre de Dios o sea la raíz de la libertad no se encuentra en la razón no hay libertad sino en la verdad al final somos libres cuando optamos por el bien Chesterton dice además no olvidemos que su resultado fue ese mismo libre albedrío o responsabilidad moral del hombre que tantos liberales modernos negarían el movimiento el movimiento tomista en la metafísica al igual que el movimiento franciscano en la moral y el comportamiento fue un agrandamiento y una liberación fue decididamente un crecimiento de la teología cristiana desde adentro decididamente no fue una disminución de la teología cristiana bajo influencias paganas o siquiera humanas o sea para él al comienzo está el ser el ente el parte del ente parte de lo que ya es y es más aquí hace la distinción entre esencia y existencia y aquí está esta idea de que la potencia se hace en el fondo a través del acto existente y que Dios es el ente existente per se Dios es plenamente subconsciente no contingente todo lo demás es contingente se define por ser propio y por ser en el fondo el ser en el fondo absoluto y aquí usa la teoría en el fondo de la potencia y el acto aristotélica para poder explicar esta idea y agrega este concepto de existencia y aquí él unifica el ser es uno es bello es verdadero y es bueno todo lo bueno es bello y sí eso es todo lo bueno es bello y por eso lo bueno es deseable deseable per se es más parte del realismo filosófico de esta idea que conozco por los sentidos de que yo con los sentidos y con el entendimiento abstraigo la esencia y que nos permite de alguna manera conocer toma a Aristóteles pero lo lleva más allá y dice que de alguna manera hay distintas rem distintas cosas hay cosas que de fondo son anteriores a la cosa hay cosas que están en la cosa por ejemplo si yo digo el rojo el rojo es por supuesto que es pero el rojo es inerre es en la cosa hay unos anteojos rojos pero el rojo solo no es el rojo es en la cosa y pos rem posteriores a la cosa o sea todo un pensamiento de todas las distintas cosas aquí en el fondo vamos a ver alguna de las cosas dice todo movimiento de la voluntad tiene que ver con la razón Tomás sostiene que la existencia de Dios es demostrable y es demostrable desde los sentidos de alguna manera desde el realismo filosófico es más si existe el mal es porque existe Dios porque el mal per se no existe el mal ya veníamos desde Agustín con el concepto de que el mal es ausencia de bien aquí vemos una de las cuestiones que él plantea en la suma contra los gestivos en el fondo que Dios existe es ciertamente evidente dice en sí porque en su mismo ser pero con respecto a nosotros Dios no es evidente Dios es evidente para sí mismo pero para nosotros no es evidente sino que se aparece en otras cosas esa idea que yo siempre digo en mis clases cuando digo Dios nos vino hoy día en la mañana y se le puso adelante la Shilla y le dijo hola Shilla soy Dios que gusto de conocerte no Dios no es evidente y que de alguna manera para llegar a Dios lo tenemos que hacer desde otras cosas es más tampoco es evidente y es un círculo cuadrado de que la Trinidad sean tres y sea uno pero él dice que el ser es uno y por lo tanto Dios es una misma unidad entonces él dice que no es lo mismo pensar algo como existente que pensar algo ya existente y entonces él va a negar el argumento ontológico de la existencia de Dios de San Anselmo que decía que todo el mundo cuando piensa en Dios si yo digo la palabra Dios Dios es lo más perfecto Dios es omnipetente omnipresente creador en fin todas las características que le quiera dar si Dios es lo más perfecto a lo más perfecto según San Anselmo no le puede faltar nada porque si no no sería perfecto y por lo tanto no le puede faltar la existencia raya para la suma esto es un silogismo y por lo tanto un silogismo de la lógica nos dice Dios existe y Santo Tomás dice no eso no podemos partir con el hecho de que Dios ya existe sino que tenemos que partir por el camino de los sentidos son los sentidos los que nos van a llevar a Dios y por eso hace sus famosas cinco vías y por lo tanto la primera vía es del motor inmóvil las cosas se mueven y aquí toma Aristóteles porque están en potencia las cosas que están en acto no se mueven porque no necesitan moverse el movimiento se hace para de alguna manera actualizar eso que está en potencia nosotros nos movemos porque todavía no hemos completado nuestro acto completo y es más ese acto y potencia en el ser humano es evidente yo soy la misma Maydalena Mervilá que la Maydalena Mervilá que tenía cinco años soy la misma pero evidentemente algo en mí ha cambiado pero hay algo en mí que permaneció eso que permaneció es mi esencia y eso que cambió es lo que se fue actualizando y por eso yo hoy día soy mucho más espléndida que cuando tenía cinco años eso está claro ¿no es cierto? obvio entonces las cosas se mueven pero todo lo que se mueve se mueve movido por otros así yo agarro un péndulo ¿no es cierto? y lo muevo y hay puras bolitas esa bolita mueve a la otra esa mueve a la otra esa mueve a la otra esa mueve a la otra pero cuando voy hacia atrás me doy cuenta que el primero fui yo ya que moví en el fondo algo que en el fondo partió con esto y por eso pongo ahí estos ajedrez que me pareció lo más ejemplificador entonces si uno va hacia atrás con la idea del motor que mueve y que mueve y que mueve va a llegar un momento en que tiene que llegar al primer movimiento y ese primer movimiento tiene que ser hecho por algo inmóvil un motor inmóvil un algo que no se mueve porque es completamente ser el ser y por eso Dios no está siendo nosotros estamos siendo Dios es el ser no se mueve y por eso el motor inmóvil si usamos los motores y el movimiento y nos vamos hacia atrás vamos a llegar un momento a un motor inmóvil la segunda vía es la causa y aquí pongo esta imagen porque efectivamente uno hoy día el origen del universo y pensemos en lo que sabemos hoy día partió con un gran choque el Big Bang perfecto ¿y quién ordenó el Big Bang? y llegamos a la vía de Santo Tomás porque ni siquiera la teoría del Big Bang contradice lo que dice Santo Tomás la segunda vía dice que hay una causa eficiente una causa incausada que para él se identifica con Dios es más todo tiene una causa y entonces y esto y esto cuando uno mira la filosofía de Hegel que ordena todo en triada y todas las triadas se explican por la causa anterior y por lo tanto esta tesis esta antítesis y síntesis y que si lo hacemos para atrás podemos ir viendo las causas pero va a llegar un minuto en que vamos a penetrar este espíritu como llama Hegel y que nos vamos a preguntar y al principio ¿y cuál fue la primera? y por lo tanto Tomás nos dice y llegamos a Dios y lo mismo nos va a suceder con la jerarquía los valores en las cosas es más vamos viendo qué jerarquía hay y va a llegar un minuto en que llega a una alta jerarquía a esa cosa que crea de la nada ad nihil Dios y lo mismo nos va a pasar con la cuarta vía que de alguna manera es el ordenamiento por lo inteligente y entonces podemos establecer que uno puede hacer hay un juego que se llama Chomp que jugamos con mis niños que son los pescados que se comen en el fondo ¿cuáles se comen a quién? en el fondo el protozoo es lo peor que te puede tocar porque la carta no vale nada porque ese se lo comen todo pero el tiburón más grande no se lo come nadie bueno ese mismo juego dentro del océano lo podemos hacer dentro de todo y podemos llegar de que hay algo que no se lo come nadie y que básicamente es la explicación de todo y así llegamos a sus cinco vías racionales que de alguna manera Dios se entiende como el primer motor la causa primera el ser necesario el ser perfecto y el fin último y eso ordena termina de ordenar toda la realidad y aquí vamos a ver y esto sí se los voy a mandar porque todo esto algunos los hice yo y otros los saqué de gente muy inteligente que habían hecho los gráficos que yo andaba buscando entonces lo que él plantea es que nosotros somos libres pero que en nuestro corazón hay una ley natural que está grabada en nuestro corazón para Santo Tomás de Aquino hay objetivamente cosas buenas y objetivamente cosas malas el bien y el mal son objetivos no subjetivos no depende de mí en el mundo moderno podríamos decir que la verdad no existe en la primera gran verdad que afirma el mundo moderno la verdad no existe y en la primera gran verdad pero también lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí y entonces el juego es determinar que de alguna manera esto es algo en el fondo que es subjetivo y por lo tanto es tremendamente complejo espérenme no es que está la puerta de mi casa abierta y nadie se ha dado cuenta espérenme un segundo voy a a volver y que se me que atrón déjenme avisar vengo en un segundo los dejo ahí en el bien y el mal pati pati pipe 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 Ya, volví, perdónenme, perdónenme, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Sheila? A ti te veo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ya, disculpen, pero ustedes comprenderán que yo tengo tres perros, y el ordenamiento, ya que estamos hablando de cosas lógicas, de la voluntad del perro hacia el bien, y la racionalidad del perro es decirle que el portón está abierto y que eso es bueno. Pero lo que ellos no saben, porque no son libres, es que eso no es bueno, porque no tienen un conocimiento humano. Así que vuelvo inmediatamente a esta idea. La idea de que la ley natural se ordena hacia lo otro, se ordena en el fondo la ley eterna a la que nos ordena, y la ley positiva se hace precisamente para ordenar, en el fondo, se ordena a la ley natural. Cuando la ley positiva no se ordena a la ley natural, es inigua. Por lo tanto, la ley natural nos ordena hacia el bien. Cuando la ley positiva no se ordena hacia el bien, no es una ley que deba ser seguida. Y mirando a Aristóteles, dice, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El conocimiento, el sabio, dice Aristóteles, no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y por lo tanto, Santo Tomás nos dice, el único instrumento que los hombres tenemos, tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente, es la educación. El amor produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, solo disfruta de verdad cuando vive en la caridad. Y miren lo que dice Aristóteles, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Mientras más trabajo algo, más lo amo. Y miren lo que dice Santo Tomás, el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido la verdad. Y agrega, esta frase me encanta, Santo Tomás dice, teme al hombre de un solo libro. Y evidentemente él no fue un hombre de un solo libro, él fue un hombre de muchos libros. Recordemos cuando le dice al Papa, que de alguna manera quería conseguir ese libro que le faltaba. Y evidentemente él completa toda su teología con las teologías anteriores, en base al concepto de las virtudes, las virtudes que ayudan al alma a orientarse hacia el bien. El conocimiento lo ve como bueno, pero para poder realmente distinguir que algo sea realmente bueno, se necesita la virtud. El amor conduce a la felicidad. Dice, solo a los que lo tienen se promete la bienaventuranza eterna. Y sin él, todo lo demás resulta ineficiente. Esta frase es de Chesterton y también me encanta porque quiero mostrar qué es lo que ha sucedido en la vida. Y dice, la filosofía de Santo Tomás se yergue fundada sobre la común y universal convicción de que los huevos son huevos. Así de simple. El hegeliano podrá decir que en realidad un huevo es una gallina porque es parte del infinito proceso del devenir. El verkeleliano podrá decir que los huevos hervidos solo existen tal como existen los sueños desde el momento en que es igual de fácil señalar que el sueño es la causa de los huevos. Como decir que los huevos son la causa del sueño. El pragmático podrá creer que lo mejor que podemos sacar de los huevos revueltos es olvidar que jamás fuera un huevo recordando solamente el revoltido. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía va a entrar en un camino confuso. Un camino que básicamente va a poner al hombre primero, ya con el racionalismo, y con el romanticismo va a poner al sentir sobre el ser. Se va a olvidar de la filosofía práctica del ser. Y se va a entrar en esta decadencia de los esquemas que va a englobar lo que es la pérdida de la certeza, la pérdida de la verdad, principalmente en el siglo XIX. De Kant en adelante, los distintos filósofos que perdieron a Dios, que perdieron el horizonte del ente, van a convertir a cualquier cosa en Dios. Y básicamente eso, que ya aparece en el siglo XIX, termina por revolverse y por confundirse en el siglo XX. Y efectivamente estas visiones confundidas van a penetrar hasta la Iglesia. Porque la ideología, y sí, el marxismo, va a entrar dentro de la Iglesia, específicamente a través de la ideología de la liberación. Y junto con esto, la filosofía se va a confundir aún más. Y va a plantear que los huevos no son huevos. No se cree que eso es un huevo porque así se lo construyeron. Pero que si usted lo deconstruye, el huevo puede ser un auto. Y para ti, una casa. Y para él, una manzana. Pero te dicen que es huevo. Y eso es lo que va a plantear el famoso deconstructivismo. Derrida, Lacan, Foucault. Los huevos no son huevos. Y por eso Chesterton dice, la única posibilidad que tienen quienes apoyan esa sugerencia es refugiarse en una vacía irracionalidad sin fondo. Y aún en este caso, es imposible demostrar que alguien tiene algún derecho a ser irrazonable si Santo Tomás no tiene derecho a ser razonable. La intolerancia de la razón. Los huevos son huevos. Como dice Chesterton. Y evidentemente en esta línea hay nuevos tomistas. Louis Scruton efectivamente va a entrar en eso y por eso escribe sobre la belleza. Lo bello, lo uno y lo bueno. Y efectivamente el Aquinate ahí está todavía desde el siglo XIII siendo la otra trinchera para el sentido común. Y es más, vamos a ver que va a ser Pablo VI que va a decir en Lumen Ecclesia Sin duda Santo Tomás, por disposición de la Divina Providencia alcanzó el ápice de toda la teología y la filosofía escolástica como suele llamársela. Y fijó en la Iglesia el quicio central en torno al cual entonces y después se ha podido desarrollar el pensamiento cristiano con progreso seguro. Juan XXIII dice Iluminó a la Iglesia más que todos los otros doctores. En sus libros aprovechan más el hombre en un solo año que el estudio de los demás durante toda la vida. Juan Pablo II en su encíclica Fideserratio lo va a tomar a pies juntillas y de alguna manera va a decir la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro del pensamiento y modelo del modo correcto de hacer la teología. Sobre todo entendamos que Juan Pablo II y Ratzinger van a pelear específicamente contra la teología de la liberación. Y Ratzinger va a decir como Benedicto XVI La Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás saludando a este doctor con los más insignes elogios de los pontífices. Así que efectivamente, como dice Chesterton Santo Tomás es el antídoto. Y como antídoto les recomiendo aquí su obra la de Chesterton porque es una obra cortita tiene como 200 páginas pero como siempre Chesterton se lee fácil y argumenta muy bien porque es el hombre del sentido común él es el filósofo del sentido común. Todos aquellos que quieran entrar en esta filosofía de un modo ameno y amable de la mano gordita de Chesterton siempre es amable poder entrar a este mundo. Y el Santo Tomás puede ser una buena puerta de entrada pero todos sus libros son fantásticos. Joseph Pieper es un gran estudioso que va a ser una guía de Santo Tomás también es más fácil caminar de la mano de Pieper por Santo Tomás. Pero también de los grandes tomistas franceses Jacques Marengan por una parte Thien Gibson se puede entrar mucho más fácil son los neotomistas. Biografías hay varias yo me quedo con esta con la de James Weisfeld que efectivamente él es un teólogo profundo por lo tanto hay varias partes en que se va la teología muy profunda y que tal vez sí requiere conocer teología no es una biografía simple pero es una biografía muy completa y por eso se llama su vida su pensamiento y sus obras. Varias biografías más aquí en el fondo aquí un maestro espiritual de Robert Barron y aquí la Universidad de Oxford ha sacado varios. Entonces lecciones de Santo Tomás entrar en algunos temas de teología hay varias más. Me encanta Kenny Anthony Kenny escribe este que se llama Aquinas Mind y escribe otro sobre Aquinas los dos Kenny siempre es alguien seguro y por otro lado están también las obras religiosas que hay muchas yendo al plano de la filosofía propiamente tal tenemos esto que habla de en el fondo la verdad y la razón y Bernard Lonergan también trabajó mucho a Tomás es uno de los grandes tomistas y para un fondo para complementar cosas ya más filosóficas aquí están los 35 doctores de la iglesia incluido Santo Tomás aquí puse más biografías y que puse harta para que vean que hay mucho yo me quedo este libro se lo súper hiper recomiendo a todos aquellos que les gusta la filosofía y que encuentren que a veces es árida este libro de Richard Tarnas fue un libro que yo literalmente me comí en un verano pero de los libros más brillantes que yo he leído porque explica la filosofía en fácil parece una novela pero básicamente es la gran aventura del pensamiento humano que se llama The Passion of the Western Mind donde el capítulo de Tomás y de la escolástica es realmente un poema lo mismo pasa en el caso de Kenny ya no específico él tiene varias historias de la filosofía él es el autor de esta en el fondo esta Oxford Illustrated Western Philosophy pero también tiene la filosofía por periodo así que el capítulo de filosofía medieval explica no solo a Tomás sino que a todos los anteriores que él compila y para aquellos que no les gusta la filosofía porque la encuentran tal vez muy densa hay novelas yo insisto que el de The Passion of the Western Mind se lee como una novela aunque no es novela pero hay una novela de Santo Tomás de Aquino que se llama esta Humble Servant of Truth no sé cómo será no la he leído pero también quería recomendar alguna novela yo sé que el tema de hoy era denso como un manjar la próxima semana vamos a seguir en el pensamiento